Deja de mentirte La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Bebé, yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Se ve que él te trata bien, que es todo un caballero Pero eso no cambiará que yo llegue primero Sé que te va a ir bien, pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea cómo te va de bien, pero te haces mal ¿Por qué el amor no se compra con nada? ¿Por qué el amor no se compra con nada? Mientele a todos tus seguidores Dile que los tiempos de ahora son mejores No creo que cuando te llames me ignores Si después de mí ya no habrá más amores Tú y yo fuimos uno, no hacemos el ayuno antes del desayuno Fumábamos la boca y te pasaba el humo Y ahora en esta guerra no ganan ninguno Si me preguntas, nadie tiene culpa A veces los problemas a uno se le juntan Déjame hablar, porfa, no me interrumpas Si te hice algo malo, entonces discúlpame La gente te lo va a creer Actúa el bien de ese papel, baby Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Cómo te va de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Mamacita Bebé, yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos Pa' lo mo' ver No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Estaba buscándome en un party sin señal Estoy perdido en el club buscando donde respirar Bien o que me entienda alguien Caras conocido muchas, pero a mí no nadie Dale, Kiley Yo sigo buscándome Perdí la dirección a casa, ya no sé volver ¿Cómo hago pa'l tiempo retroceder? Es una noche, ma' donde las horas se van Quemé un papel con tu nombre en las oberas de San Juan Dime dónde estás, amor No hay santero ni doctor Que me arranque este dolor No puedo más Necesito tu calor Ver la vida de color Sin ti se apaga mi sol y a oscura ¿Dónde estoy? No lo sé, no lo sé, no lo sé ¿A dónde voy? No lo sé, no lo sé, no lo sé Hoy no llego a casa, mami, por favor, perdóname No había señal en el party, por eso no te llamé ¿Dónde estoy? No lo sé, no lo sé, no lo sé No lo sé, no lo sé, no lo sé Hoy no llego a casa, mami, por favor, perdóname No había señal en el party, por eso no te llamé Estaba buscándome en un party sin señal Estoy perdido en el club buscando dónde respirar Vienes que me entienda alguien Caras conocidas, muchas, pero a mí no nadie Dale, dale, dale Yo sí, oh, wukando, man Yo sí, oh, wukando, man Yo sí, oh, wukando, man Yo sí, oh wow, yeah Y ya 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 Ey, en la guagua se queda el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato subiera una foto los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Hoy subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto pero por ti me quito Si tú me lo pides yo me porto bonito Ey, ey, tú no eres bebecita, tú eres bebesota Friquito una más se te nota Le gustan los tríos cuando está en la nota Si el novio no sirve de una lo bota Mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejaste de asumir Y de una de pecho me es un bebé Si quieres te hago un bebé Te traigo la plan B Mami, qué rica tú te ves Pa' los dos mil escuchas R.B.D. Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Te hecha si no se bebe Mami, tú eres élite No teme límite Déjame hacerte lo que amerite y te levite Dale pa' la escondite No teme arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo Dame contenido Ese culo sube lo más seguido Me paso jangeando A ver si coincido Ey, y por si estoy contigo Mami, nuestra bellaquera nunca la olvido Ninguna como tú a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quieres chingar pero no quieres na' fijo Ey Pero en confiesa me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Ey, pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás Que tú estás Ey Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Oh, 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 oh yeah Que yo recordé Cómo te lo hacía Y aquí ya ves Si yo no puedo seguir solo Pero sé Que te boté De mi vida te boté Y te boté Te di banda y te solté Yo te solté Pa'l carajo Usted se fue Y usted se fue De mi vida te boté Yo te boté Yeah, yeah, mami Baby la vida es un ciclo Lo que no sirve Yo no lo reciclo Así que de mi vida muévete Que si te lo mientes Pa' recordar un TVT Yeah Ya yo me cansé De tus mentiras Ahora hay una más dura Que me tira Todo tiene su final Todo es pira Tú eres pasado Y el pasado nunca vira Arranca pa'l carajo Mi cuerpo no te necesita Lo que pide Es un perreo sucio En la placita No creo que lo nuestro Se repita Yo le prendo un film Y deja una red y pa' ahorita Yeah Odio saber que en ti Una vez más yo confié Odio to' lo que amo Que mil veces te testié Baby mejor que tú Ahora tengo como bien Lo nuestro vive en un bug A ti te quedas a pie Yo te boté Yo te boté Te di banda y te solté Yo te solté Pa'l carajo te mandé Yo te mandé Y a tu amiga me clavé Me la clavé Poco y huevo de puta Y a tu amiga yo te boté Y es de que te di esa bota Las gatas son de tres en tres Si tú quieres preguntar Si no me crees Ella no tengo estrés Pa' completar la fila Son estrés Te como el mundo Se te fue re bello Con ella en el revés Que me enamoré El día que la probé Ya yo no creo que volviste Mami Porque servicio te lo cancelé Si no respondo El problema va a tocar el fondo Mami respira hondo Mientras te lo escondo Contigo obligado yo me pongo el condón Pero por qué voy a media cancha baby Como rondo Y a ti te hay una sepultura dura Yo sé que con el tiempo La herida se cura Es que en verdad que tú no estás a esa altura Te lo juro por Dios Que por Dios no se jura Mami yo te boté Te di banda y te solté Pa'l carajo te mandé Pa'l carajo te boté Yo sin ti me siento bien Ya no sufro por amor Y ahora rompo corazón Y sobran las pacas de cien Tú me rompiste el corazón Sin sentido y sin razón Pero tengo un culo nuevo que me da mucho cariño Y me chinga bien cabrón No te lo voy a negar que te sufrí la pase mal Pero te superé y de mi vida te boté Yo te boté Y te di banda y te solté Y te solté Y de ti no quiero saber Y pa'l carajo te mandé Hoy me voy a beber Ozuna Ozuna de mi vida te boté Y yo sé que no eres cualquiera Me pasaré la vida entera Preguntando a dónde fue Pero tu amiga me tetea Siempre que ella me desea Se tira una foto conmigo Y me dice pa' que tú la veas Prendo pa' ver si me olvido De tu nombre, tu beso, tu cuerpo, tu gemido Lo hacíamos en el carro Me grita pa' los oídos Cierra los ojos y pienso En todo lo que hicimos, baby Prendo pa' ver si me olvido De tu nombre, tu beso, tu cuerpo, tu gemido Lo hacíamos en el carro Me grita pa' los oídos Cierra los ojos y pienso En todo lo que hicimos, baby Yo te di confianza y me fallaste Te burlaste de mí y me humillaste Dejo de aquí te fuiste y me explicaste Viste en mi película y viraste Ahora quieres saber lo que pienso de ti Me siento cabrón porque no estás aquí Así como viniste tú te puedes ir Te puedes ir No te voy a negar que te sufrí la paz Pero me superé y de mi vida te jodé Te jodé Te di banda y te solté Yo te solté Pa'l carajo te mandé Yo te mandé Y de mi vida te sacé Yo te sacé Baba yo te jodé Miento si digo que no me hace falta Cuando me rozaba tu piel Miento si digo que no me hace falta Que ya me sale amanecer Pidiéndome que te agarre bien duro en la cama Y te haga mi mujer Aprovecho el ritmo y con gozo Para mandarte pa'l carajo también No quiero mentiras ni tu falsedad Te voy pa' la calle esta noche a rumbear Te bebo dos tragos y te voy a olvidar Te voy con la baby que quieran jugar No quiero mentiras ni tu falsedad Te voy pa' la calle esta noche a rumbear Te bebo dos tragos y te voy a olvidar Te voy con la baby que quieran jugar Yo te boté Te boté Te di banda y te solté Yo te solté Pa'l carajo te mandé Yo te mandé Y de mi vida te saqué Yo te saqué Yo, 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 yo Yeah Ba'l, 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 ba'l N-I-C-K This is the remix Niki, Niki, Niki Jam K-пис, K-per, Daré, Niño Garcia Yeah Oh-suna Oh-suna El Lurito Claro This is the remix Flo La Mo'é Yon Martín Yon Martín DJ Nelson Eradíme, crónica Yagical Esta es la verdadera huerto De la maja Yo la Mo'é Erindica chorico en pli Pa' que sepa Verdad, arigüe, puta de las voces Suena así La tatata Chica y fumar Quieres venderle hielo a un equimar Baby la vida es un ciclo Y lo que no sirve ya no lo reciclo Si que de mi vida muévete Que si te lo mientes pa' recordar un TVT Yeah Ya yo me cansé de tus mentiras Ahora hay una más dura que me tira Todo tiene su final, todo es pira Tú eres pasado y el pasado nunca vira Arranca pa'l cair Mi cuerpo no te necesita Lo que pide es un perreo sucio en la placita No creo que lo nuestro se repita Yo le prendo un film y deja una redipa ahorita